Buscaré al de Conagua y bueno, pues dio ahora sí que la palomita para avanzar en los temas y nosotros estaremos coordinándonos con cada presidente municipal, con el presidente de la República y sobre todo aquí en Gobierno del Estado haciendo lo mejor posible. El sistema de riego 01, el tema de la capital, el tema del reuso del agua, que es sumamente importante, que ya tenemos proyectos importantes para comenzar a meter máquinas para reutilizar el agua que se está yendo a Jalisco y que tendremos ahora que reutilizar y sobre todo cuidar mucho el agua del campo, que el campo utilice el 70% con la técnica de riego que se necesita para que el campo mexicano siga avanzando y podamos seguir con las exportaciones. Y agradecer la presencia del presidente el día de ayer para poder seguir coordinándonos y que desde Aguascalientes podamos fortalecer a México, porque si le va bien a Aguascalientes, le va bien a México, nos va bien a todas y a todos. Por eso comentarles que nos fue muy bien el día de ayer, que fue una plática muy amena el día de ayer y que estuvimos trabajando para poder salir adelante aquí en Aguascalientes. El 82% de las empresas ya instaladas en Aguascalientes están ya con su carta petición para expandir sus empresas y con eso generar más empleos, con eso tener una coordinación muy fuerte con el Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo ser parte importante, el corazón de México, de esta industria que va para todo el mundo.